Tenemos hoy el Consejo Autonómico de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales, donde estableceremos la estrategia para este año 2019 y básicamente el primer semestre del año lo vamos a concentrar en lo que estamos viendo, que cada vez es un problema que determina más accidentes laborales y también accidentes con resultado de muerte, que es los accidentes de tráfico vinculados al mundo laboral. Se está apreciando un incremento también del conjunto de los accidentes de tráfico, pero también de forma muy especial los que tienen que ver la actividad laboral como causa o origen de ese accidente. De hecho, este incremento de accidentes laborales vinculados al transporte itinere o emisión justifica plenamente todo el incremento de accidentes de tráfico, perdón, todo el incremento de accidentes laborales del último año. Dicho de otra manera, el incremento de los accidentes laborales se justifica plenamente por ese incremento de esos accidentes de tráfico, bien por misión o bien por itinere. Esto nos va a llevar a hacer una campaña específica en este año 2019, especialmente en el primer semestre, donde queremos que colaboren todas las administraciones y todos los agentes con los que estamos llevando a cabo actuaciones en esta materia. La Dirección General de Tráfico, nos acompaña la Coordinadora en Castilla y León Inmaculada, la Guardia Civil, las universidades a través del programa Universitas y también de forma muy especial los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras y CECALE, con los que venimos colaborando muy activamente en tema de accidentes de tráfico. Este origen de causas tiene que ver con motivos muy diversos. Por ejemplo, con el hecho de que en muchos casos, cuando se está hablando de transporte con motivo del tema laboral, pues a veces se abusa del teléfono, es decir, se le llama al teléfono al conductor que está trabajando, está prestando un servicio para informarle sobre el siguiente servicio a realizar, bien sea de reparto o de cualquier otro tipo de actividad. En segundo lugar, porque a veces los momentos de entrada al centro de trabajo tienen una inflexibilidad horaria manifiesta y eso certifica que a veces los trabajadores y trabajadoras tengan que acelerar esos últimos instantes para poder fichar a tiempo y asumen riesgos que no tendrían por qué asumir y se haría una mayor flexibilidad en la entrada a los centros de trabajo para limitar estos riesgos. En tercer lugar, a veces el ejemplo es que determinadas actividades de reparto llevan aparejadas una rebaja en el precio hasta una disminución absoluta del precio si se cubren determinado plazo de tiempo y eso obliga también a que los repartos se hagan de una forma absolutamente precipitada en muy poco espacio de tiempo y esto asume también riesgos en el transporte y accidentes de tráficos y finalmente porque ha aumentado la actividad productiva pero ha aumentado exponencialmente más el transporte por carretera vinculada a esa actividad laboral porque determinadas actividades que en el pasado no exigían de transporte, hoy lo exigen. Digamos que en el pasado las personas iban a los centros de hostelería y ahora hay muchos centros de hostelería que van a donde está el ciudadano a su casa. Antes el ciudadano iba a la tienda o al comercio o a la librería a realizar su actividad y hoy es la tienda, el comercio o la librería quien en algunas ocasiones va al hogar del ciudadano y por tanto aumenta los transportes, los repartos y también aumenta los riesgos en la actividad laboral. Todo eso nos justifica realizar ese esfuerzo a través de todas las líneas que tenemos que nos va a permitirnos solamente campañas de promoción con los que va a realizar información la Dirección General de Tráfico fundamentalmente en el mes de mayo sino también la colaboración a través de las visitas a los centros de trabajo que realizan los agentes sociales y económicos el programa Universitas dentro de las propias universidades los premios escolares que este año los queremos centrar especialmente en el tema de los accidentes laborales vinculados al tráfico o incluso todas las campañas internas que realizamos en el Centro de Prevención de Castilla y León por ejemplo los simuladores de los que disponemos pues que puedan prestar servicio para esta finalidad y por tanto queremos realizar un especial esfuerzo en torno a este asunto porque es verdad que han aumentado los accidentes laborales pero fundamentalmente por este desplazamiento tanto itinere como emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!